Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con el panorama actual del acceso al derecho al aborto en Colombia tras dos años de una histórica sentencia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 21 de febrero. Hoy, hace dos años, la Corte Constitucional dio un histórico fallo, el que despenaliza el aborto hasta la semana 24. El cambio trajo garantías para que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud y decidir de una forma libre continuar o no con la gestación. El fallo no es una batalla ganada. Siguen las barreras, sobre todo en regiones alejadas de las ciudades. Aunque hay una conversación más abierta sobre los derechos reproductivos, todavía siguen los estigmas y fuerzas políticas en contra de lo que significa el fallo. Hoy hablamos de las victorias, de los retos y de lo que viene política y culturalmente a dos años de uno de los fallos más garantistas del mundo. Ana Cristina González es doctora en bioética, es médica y tiene una maestría en investigación social. Es además la pionera de Causa Justa, el colectivo que hizo la demanda ante la Corte que derivó en este fallo. Es un honor que pases por acá. No, Tatiana, mil gracias. Es un honor para mí estar en estos huevos con libertad reproductiva. Hablemos de las cifras que tienen hasta ahora a dos años del fallo. ¿Mejoró el acceso según los datos que tienen? Nosotras tenemos cifras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización feminista a la que soy cofundadora, que hace acompañamiento a las mujeres que experimentan barreras para acceder a los servicios o que tienen dudas sobre esos servicios. Lo venimos haciendo sistemáticamente desde el año 2008. Y también tenemos cifras de Oriéntame, que es una de las instituciones prestadoras de salud reproductiva más grandes del país. Y desafortunadamente, no cifras nacionales, porque el aborto sigue siendo un tema de subregistro y esto puede ser otra conversación. Tanto en la Mesa como en Oriéntame, nosotras hemos observado que llegan más mujeres. De hecho, en el número de casos atendidos por la Mesa, nosotras vimos un aumento de 30% de los casos atendidos. Y es importante decir que estamos hablando más o menos de unos 500 casos el año anterior y 670 casos en el año siguiente. Estos pueden no sonar muchos casos, pero nosotras hacemos asesoría legal, es decir, acompañamos cada uno de esos casos hasta que las mujeres acceden a los servicios. Entonces, hemos observado un incremento del 30%. Pero también hemos observado que aumentó el porcentaje de las mujeres que asesoramos, es decir, que ya solo requieren información. Y bajó un poco el caso de las mujeres en las que hay que acudir a las acciones de carácter legal. Y eso es una señal. Oriéntame tuvo un incremento del 8% en el caso de mujeres que accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo. Oriéntame si maneja cifras más grandes. Estamos hablando de más o menos unas 18 mil mujeres. Y es que la mayoría de los abortos están sucediendo en las primeras semanas de gestación. Es decir, las mujeres se animan más a llegar más rápido a buscar esos servicios. Y si el servicio está disponible, pues van a lograr interrumpir el embarazo tempranamente y no como nos habían dicho que todas iban a abortar en la semana 24. Esto para dejarte ahí como algún datito. ¿Qué talanqueras o trabas siguen existiendo para que las mujeres puedan acceder a este derecho? ¿Hay trabas, no sé, en el sistema, en los profesionales de salud, en el entorno de las mujeres? Yo creo que hay talanqueras, como dices tú, en tres niveles. Una es el del acceso a los servicios. Sin duda, las mujeres más vulnerables son las que enfrentan más barreras. Hay un par de estudios recientes que hizo el Observatorio de Equidad de Género de ICESI en Cali, que son estudios hechos en Buenaventura y en Guapi. Y ellas claramente muestran que no solamente por el, digamos, el contexto de pobreza crónica, estas son mujeres que tienen que viajar largas horas para acceder a los servicios de salud y que allí enfrentan, digamos, estigma, maltrato. Incluso muchas veces ideas tabúes como que las mujeres negras tienen un umbral del dolor más alto y entonces no les ponen analgesia en los servicios de salud. Y sobre el entorno político, hemos visto una acción casi que incansable de los grupos antiderechos. Primero, tratando de que se anulara la decisión de la Corte. Después, intentando vía referendo dos referendos que, afortunadamente, se hundieron por falta de apoyo popular. Y, digamos, una acción constante de la clase política que no quiere entender y aceptar que ha habido un cambio no solamente legal, sino también un cambio, pues, en materia de conciencia de los derechos de las mujeres. Eso del cambio en la conversación pública que mencionas también lo trajo el fallo y la conversación a su alrededor. Y si bien sigue habiendo gente que cree que abortar es como irse a hacer las uñas, hay una transformación en una charla mucho más profunda. ¿Cómo la has evidenciado? A mí me parece increíble que después de dos años de la sentencia y bastantes más años sigamos trabajando de manera articulada, nada menos que para proteger esta conversación sobre la libertad reproductiva. Y la gente empezó a entender que la libertad de las mujeres tiene todo que ver con la democracia. Porque si las mujeres no son ciudadanas plenas, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Yo creo que han cambiado conversaciones en los hogares, conversaciones en los medios, con la clase política e incluso en los servicios de salud. Y eso no quiere decir que yo no esté reconociendo que hay profundas barreras todavía que superar en lo político, en lo cultural y en el acceso a los servicios de salud. Ana, ¿es reversible el avance que se ha logrado? Vemos cosas como en Estados Unidos y el fallo de Roe v. Wade, el intento de mi ley en Argentina. ¿Qué tan blindado realmente está el derecho al aborto en Colombia? Yo diría al respecto que la decisión de la Corte Constitucional colombiana es una decisión que está, digamos, atrincherada en la protección de un conjunto de derechos que, a diferencia de la de Estados Unidos, va a ser muy difícil desproteger. Porque esta decisión lo que dice es, el delito de aborto se elimina hasta la semana 24 porque hay que proteger la salud, la dignidad, hay que proteger la libertad de conciencia de las mujeres. Hay una protección, hay una resolución del Ministerio de Salud, hay una directiva de la Fiscalía General de la Nación que busca bajar la acción penal en materia de aborto. Pero en el plano, digamos, político y cultural, este es un tema en una tensión permanente. Y de ahí que yo crea que es importante que el país conozca que la opinión pública en Colombia sí ha cambiado y ha cambiado en favor del respeto y la protección de los derechos de las mujeres, pero que esto, digamos, no está asegurado hasta que sea parte o esté, como digo yo, en la cabeza y el corazón de todas las personas esa claridad de que hay que proteger esa libertad reproductiva y esa capacidad de tomar decisiones en relación con el cuerpo. Bueno, ¿en qué tal el blindaje en lo cultural? Te lo menciono porque hace poco, en la encuesta del Barómetro de Juventudes, el 55% de las personas encuestadas dijo que tenía demasiadas libertades. Me pregunto si ya tenemos como sociedad como claro y asimilado que el derecho a decidir está protegido. Bueno, nosotras estamos midiendo opinión desde el año 2017 con cifras y conceptos. Ha habido tres encuestas y esas encuestas muestran claramente un cambio favorable en torno a varias ideas y quizá la más clave para mí es que solo el 2 o 3% de las personas creen que el Estado o la Iglesia debería interferir en las decisiones que tienen que ver con justamente el aborto. La despenalización del aborto no conlleva una obligación de interrumpir el embarazo. Nosotras luchamos sobre todo por la maternidad deseada y para que la maternidad sea deseada, ambos caminos tienen que estar despejados. La posibilidad de que las mujeres lleven adelante el embarazo cuando así lo desean, protegidas y cuidadas por el Estado y la posibilidad de que lo interrumpan cuando así lo decidan. Entonces, frente a esto de tener mucha libertad, lo que también cabe decir es que contar con la despenalización no es ni mucho menos pues una obligación de interrumpir y afortunadamente no es más de llevar adelante un embarazo que una mujer no desea. Si tú quieres llevar adelante un embarazo, incluso que no buscaste, debes llevarlo adelante y si no quieres debes poder interrumpirlo. Eso para mí es una sociedad pacífica, no una sociedad que le quiere imponer a las mujeres la maternidad forzada. Ana Cristina, muchas gracias por pasar por acá y también por el trabajo que tú y muchas más han hecho para acceder a maternidades deseadas y tomar decisiones libres e informadas. No, muchas gracias a ti Tatiana, muchas gracias a la silla vacía. Yo creo que lo que me queda a mí de este movimiento Causa Justa es que hemos estado juntas para conquistar, hemos estado juntas para exigir la implementación y también para proteger esa decisión y ayudar a transformar no solo los términos de la conversación pública, sino esas cabezas y corazones de tantas personas que todavía nos queda por conquistar para que respeten esa libertad reproductiva. Y arranca el día con estas movidas. Un fallo de tutela le ordena a la Alcaldía de Bogotá garantizar la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema que mañana van a otra votación para elegir a la Fiscal General. El 27 de febrero vuelve la reforma pensional al Congreso. Ese día será su segundo debate en la plenaria del Senado. Y ya está todo listo para la deportación desde Estados Unidos del exparamilitar Salvatore Mancuso. El gobierno busca un sitio de reclusión. Toda la movida de poder estalla al aire en lasilla vacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar y de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.